El trabajo que hoy quiero compartir con ustedes sobre la muerte, y bueno, primero quisiera hablar de la muerte de la Calón. La idea que nosotros estamos presentando acá es una remembranza sobre lo que significa o el significado de la muerte prehispánica, recorregida, por así llamarlo, y que de alguna manera la podemos asentar en el concepto de la toltequidad, de la toltecayo, es decir, de la posibilidad de hablar del arte de vivir. Una sociedad, como decía Octavio Paz, una sociedad que niega la muerte termina negando la vida. Entonces debemos aprender a bien morir. Esa es la idea y el mensaje de hoy. Nadie nos ha enseñado a morir. Todo el mundo lo intenta, toda teoría intenta, toda filosofía e incluso toda religión intenta enseñarnos a vivir bien. Estudia para que vivas bien, trabaja para que vivas bien, come sano para que vivas bien, pero nadie te dice sé feliz para que mueras bien, sé libre para que mueras bien, sé tú mismo para que mueras bien. Entonces podemos encontrar ciertas analogías que nos vinculan directamente con la forma prehispánica de los abuelos de cómo concebían la muerte y así entonces entender que es verdad. Podríamos empezar entonces a pensar y a replantearnos la idea de la muerte como aprender a morir, a bien morir. Nezapalcoyot, supuestamente, tiene este texto, ha sido estudiado, por supuesto, en Correón Portilla y lo ha dado por autor, que nos dice, yo les hago al cuello y les pregunto, ¿acaso de veras se vive con raíz en esta tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí, aunque sea de jadez se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea un ojo de quetzal se desgada, no para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Esta primera frase, independientemente del autor, nos dice si una cosmo percepción, una cosmo visión de la muerte, en el sentido de que no estamos para siempre aquí, esto de alguna manera nos indica que vamos a otro lado. ¿Sí me explico? No nos indica que se acaba, no nos indica que se finita la muerte. Solamente dice que no estamos aquí para siempre. Podríamos decir que vamos a otro lado. Entonces, ¿hay otro lugar después de la muerte? Sí, pero no, no solo hay un lugar. Hay al menos cuatro lugares, tres lugares. Es decir, para los abuelos, pensar en la muerte es pensar en ir a otro lado, a otro lado. Eso quiere decir que aquí en la vida lo que hagas es de la vida. Para la muerte tendrás que prepararte el momento, casi incluso de la muerte, porque dependiendo de cómo eras, era el lugar a donde ibas. Si morías en parto, dando a luz, o en una batalla, ibas hacia el Wicca Tonati, al lugar del cielo del sol, o el camino solar, el camino que sigue el sol. Si morías antes de nacer, o en el momento de nacer, o durante la primera infancia, ibas a un lugar donde había un árbol de la abundancia, que en lugar de frutos tenía tetillas, tenía tetas de donde tú te amamantabas. Entonces, estamos hablando de que hay espacios a donde podemos ir. Consideramos entonces que la antigua percepción de la muerte está relacionada totalmente con el cosmos, con el universo, con espacios universales a donde podemos ir, que pertenecen o no al mundo mítico, es decir, a la mitología, o a la realidad. Un cosmos que se concebía como unidad, como un todo, el cual era visto por la misma dualidad, es decir, vida y muerte. Hablamos de dualidad en todo momento, día, noche, adentro, afuera, frío, calor sobre todo, y por supuesto, vida y muerte. En este mundo moderno, entonces, se ha desnaturalizado muchísimo la muerte. Se le cataloga incluso como dañina, como mala, como malévola, se le debe temer, se debe vestir de negro cuando llega a nuestra familia o a nuestros seres queridos, y se le quita en realidad entonces el peso que como mexicanos le damos, como mexicanos le otorgamos, y que incluso no todos conocemos o reconocemos en su origen. Estaríamos pensando, por ejemplo, que la percepción de la muerte está ligada a esta parte final de la vida, para la cosmovisión occidental, incluso algunas orientales, pero para la prehispánica no. Para la prehispánica no tiene un límite. La muerte, de alguna manera, entonces, tendría hacia abajo nueve inframontos, hacia arriba trece cielos. Es decir, entonces, vas para abajo, vas para arriba, vas para en medio y para donde vas. Y como vas, entonces, no es genial. Es cíclica. Si pudiéramos pensar en esta mesa, y aquí el Tlal Tikva, y acá hacia arriba el Lenguica, y acá hacia abajo el inframundo, el Mikla, estaríamos pensando que nosotros estamos acá, que podríamos ir acá, y acá en forma espiral ascendente evolutiva, no en forma lineal, o vertical, en forma lineal, vas al cielo o vas al infierno, como eran las concepciones que los europeos traían cuando llegaron a estas tierras. Hay una larga tradición, entonces, cultural en México, sobre la relación de la muerte y el culto a la muerte, pero principalmente el culto a los muertos, que no es lo mismo. El culto a los muertos tiene que ver con todo el calendario agrícola, el calendario en el cual se dividía en dos también el año, año, es decir, la época de sequía y la época de lluvias, la época de sequía, de esplendor, de luz, de sol, la época de lluvias, de oscuridad, de frío. Entonces, la época de sequía y la época de lluvias que empezaban en cierto periodo del año, donde se hacían también ceremonias a los ancestros, a los muertos. Curiosamente coincidía la época de cierre del ciclo agrícola por ahí de octubre y noviembre, lo que aprovecharon los españoles para retomar la idea celta de los muertos el 1 y 2 de noviembre. Y entonces se instituía a raíz de la época colonial el Día de Muertos o la festividad de muertos en ese sentido, 1 y 2 de noviembre. Sin embargo, sin embargo, para nosotros había al menos 7 fiestas para los muertos. Tan importante era la muerte que había 7 fiestas para ellos, imagínense eso, durante todo el año. Y no solamente estamos hablando de esa fiesta, sino que tiene que ver con fiestas más anteriores y con fiestas más posteriores. Es decir, la fiesta de los muertos no debe verse como una celebración aislada, como en la actualidad la hacemos. La concepción dual entonces nos permite entender la vida y la muerte como dos estados e incluso dos estadios de la existencia humana. Ninguno por encima del otro, sin ser autónomo, digo antónimo o antagónico, por extremos de la línea recta, como comentaba hace un momento. En la imagen nosotros vemos una máscara donde se representa la vida y la muerte. Esta máscara se encuentra ubicada ahorita en el Museo del Templo Mayor. Y del lado derecho de ustedes vemos la muerte descarnada con los dientes de fuera y los ojos desorbitados. Y la mano izquierda de ustedes, el rostro, lo vemos sonriente, amplio, grande, como debería ser la vida. Sin embargo, no está separada, es un solo rostro. Y es lo que me gustaría que pudiéramos dilucidar el día de hoy. La muerte y la vida como un solo rostro, como un solo camino, y no como dos distintos o como uno del final del otro, o como uno del principio del otro incluso. La vida y la muerte, pues en el Códice de la U, en este caso vemos a una mujer que está presentando, un pequeño, que la mujer se viste de blanco y el pequeño está representando en color rojo, colores que simbolizan en la época prehispánica el color de la muerte o del conocimiento de la muerte, o lo que tenga que ver con la muerte, ya sea muertos o muerte en sí. Y cortando este cordón umbilical, o cortando este ciclo de vida del niño, está la muerte de cuyo pecho brota un seno en forma de corazón. Nosotros en esta imagen que encontramos, repito, en el Códice de la U, es la representación del día que llega la muerte. Y está escrito que va a llegar. El niño nace en ese petate donde está la mujer sentada, que para los abuelos representa la unidad, la unión del destino, es decir, entrelazado la vida y la muerte, como el petate. En el petate se nace, naces, y en ese momento en el que naces y es depositado, en ese petate que vemos en la pantalla, está compiéndose tu ciclo de vida y muerte, enlazándose y entrelazándose. En ese mismo petate, cuando creces tendrás relaciones sexuales, y depositarás tu semilla en el hombro de la mujer, como hombre. Y entonces escribirás una nueva historia en ese mismo petate a través del amor, la creación de un nuevo ser. Y en ese mismo petate te volverán para hacer un bulto fúnebre, un bulto mortuorio, cuando llegue tu momento de regresar hacia los brazos de la muerte. Es decir, como ahora decimos, de petateas. Es tan importante la muerte que se le otorgaba un día en el calendario, en el calendario cruzoamericano, y este día miquistli era uno de los principales días en los cuales había la reflexión y la introspección. Se puede ver esto por los colores blanco y rojos que representan la equivalencia o la dualidad con el rojo y el negro. El rojo y el negro eran los colores representativos del conocimiento de los pintores, de aquel entonces de los traguinos, que de alguna manera ellos plasmaban el conocimiento heredado de los abuelos en vida en el color rojo y negro, para que cuando ellos ya ocuparan su espacio del lugar de la muerte, que a ellos les correspondiera según la forma en que murieran, ocuparan el color rojo y blanco en esta ocasión. El rojo y blanco representado pues como el fuego del sol, el camino rojo, el camino del sol, y el blanco como el camino hacia el norte o el camino hacia el sur, que representan el silencio. El lugar hacia donde los abuelos caminaban, que eran en aquel entonces las fronteras geográficas de Mesoamérica llamada o de la Náhuac o del Tahuantinsuyo, es decir, estamos hablando de la Patagonia o de Irlanda. No hay un lugar donde se vaya cuando se muere, hay muchos. En esta imagen tenemos la entrada de la Tahuantinsuyo, que es una representación totonaca ubicada en el estado de Veracruz, es decir, que los abuelos coltecas en este sentido, no de cultura o no de civilización, sino en el sentido de arte o artista, estaba presente en todas las culturas. En este caso, el ejemplo es la cultura totonaca de Veracruz, y vemos sentado a Mictlán de Kutli, que es el señor del lugar de la muerte, no de los muertos, porque Mictlán es el lugar de la muerte, ¿no? No de la muerte porque sería Mictlán, sino el lugar de la muerte o de los muertos en ese sentido completo, del lugar, del reino, del imperio, del Calcuri, del barrio donde él se ubicaba, ¿no? Y lo vemos de alguna manera sentado, sonriente evidentemente, recargando su espalda, sacando el pecho y de entre sus piernas una flecha que pareciera un pico de águila. Este pico de águila, que de alguna manera también se encuentra representado en el Temazcal, en el templo de los guerreros allá en el estado de Morelos, nos dice la posibilidad de que el águila, siendo la representación solar, podría llevar las entidades anímicas hacia el sol, hacia el camino del sol cuando mueres como guerrero, en este caso cuando vas al en el lugar de la muerte. Representaría también el sol, de alguna manera es muy parecido, muy similar al que tenemos en la moneda de 10 pesos en la parte frontal, en el centro de esa imagen, que algunos le llaman el sol, otros le llaman Tlantekutli y también está a debate científico. No hay un lugar entonces donde se va, estábamos hablando del chichingualcalco, el árbol nutriente, en esta imagen del Códice Florentino vemos a los bebés que están bebiendo de estas tetas la leche en este lugar a donde ellos iban. Hay un paréntesis aquí interesante que hemos descubierto en la etnografía que se ha realizado tanto en el norte de Puebla como en el estado de Veracruz, en el sentido de que no solamente se trata de una división cronológica de la edad, es decir, las personas que de alguna manera morían sin haberse casado, sin haber tenido relaciones sexuales, se les consideraba también bebés. Entonces podían acudir al momento de su muerte a este lugar. Estamos pensando entonces que la forma de vida y la forma en la que estás viviendo también inciden en la forma de hacer lo que vas a vivir. Es decir, la vida y la muerte están unidas. En este caso vemos Tlalocan o Tlalocan, el paraíso, dicho así por los europeos porque era un lugar donde había bastante vegetación, todo el tiempo había lluvia, todo el tiempo había primavera, ese lugar de Tlalocan, por supuesto, y ahí acudían los muertos que de alguna manera tenían una muerte natural, por así decirlo. La muerte que les llevaba a la edad en su casa sin ser ahogados o ahogados voluntariamente o por un rayo y entonces al morir por cuestiones de agua caías en este sentido por estas cuestiones naturales de la muerte, lo que tiene que ver con la muerte en el sentido natural de la lluvia, como fenómeno natural. En la imagen que está en el mural de Tlalocan, atrás de la pirámide del sol, vemos claramente la representación de estos seres que, de alguna manera, al acudir ahí, son felices. Estaríamos pensando también en la posibilidad de esto que los mayores le llamaban el paraíso, haciendo una comparación, si se me permite, con lo que ellos consideraban el paraíso. Otro de los lugares es el que ya hemos mencionado en varias ocasiones, el Higuita Tonati, un lugar del Camino del Sol, en esta imagen que, de alguna manera, representa al Códice de Laúd, de la zona o de la agrupación del llamado Grupo Borgia. En este caso, el Grupo Borgia del Códice de Laúd, estaríamos pensando que es el lugar del sol, el lugar rojo, el lugar a donde se hierve la energía, donde se llega la energía, y este sol, de alguna manera, nos daría la pauta para poder pensar en las posibilidades de reconocimiento de la vida. Es decir, si mueres como guerrero, o si mueres dando a luz, se te reconoce ese esfuerzo y se te premia, no se te paga, pero si se te premia o reconoce en la muerte, al momento de la acudir a esta zona. No hay lugar, entonces, aquí estaríamos viendo la representación del calendario, en este caso, hablando del norte, del Mictlampa. Esta es una imagen del Mictlampa, del Códice Borgia, del Grupo Borgia. A la superior derecha, vemos a la muerte que está, de alguna manera, sosteniendo en su espalda el universo con dos pedernales, uno en cada lado, y el universo con los ojos que parecieran como las estrellas y la oscuridad en él, donde se dice que se inicia o se genera el tiempo cósmico. Es decir, al raíz de la muerte se genera el tiempo cósmico. Es el lugar del Mictlampa, del reposo eterno, del silencio eterno, donde se empieza todo para volver a empezar. Es decir, estaríamos pensando, por ejemplo, en el invierno. En el caso del invierno, en el que no hay flores, los árboles no florecen, no tienen hojas verdes, y todo está inquieto en reposo. Los animales están en reposo. Es un momento, un impas, para volver a revisar la vida. Es el cero para llegar al cien por ciento. El señor Iacido, en el lugar de la muerte, uno de los muertos, como más o menos comentaba, del lado izquierdo tenemos a Mictlante Gutli, en su trono, en su altar, portando una vestimenta negra, y del lado derecho tenemos a Mictlante Gutli, que de alguna manera sale o emerge de su boca un ser vivo, en este caso dando vida a través de la muerte. Vemos que emerge por la forma en la que brota la sangre de su boca, brota hacia arriba. En este sentido, hay quienes han afirmado que se la está devorando, y en ese sentido debería escurrir sangre de los labios o de las fauces de la muerte, si es que estuviera devorando a esta persona. Un detalle más que nos dice que está pariéndola es el tamaño de la teta, de la tetilla y los pliegues en la panza, que quiere decir que es una madre que está amamantando porque acaba en la luz, que es un signo que se ve muy consecuente en cada uno de los códices que puede estudiar. Gracias. La flor y la armonía en los colores rojos y blancos, en su naturaleza, es una apatoria del carácter del señor del reposo eterno, en el antiguo y el señor del lugar de la muerte. En este caso observamos las flores, como la muerte florida, la que se le ha mencionado, si este paso del blanco y rojo, de la imagen anterior del mitlante Kutli, a esta nueva imagen del mitlante Kutli, en el rojo y blanco. Es decir, pasar en estos colores de conocimientos como graduarte en la vida, graduarte en la posibilidad de poder morir y de morir. Mitlantziwa, nuevamente en esta imagen, una imagen un poco menos escrisada que la anterior. No hay entonces un alma que parte al momento de la muerte si no hay al menos tres. Es decir, si no hay un lugar a donde vamos nosotros solamente, uno solo, tampoco hay un alma sola, porque podría ir una sola alma a coger a los lugares, pero si tenemos varias almas en nuestro cuerpo, algunas de ellas a un lado, otras a otro y otras a otro. Entonces estamos pensando que hay diferentes entidades anímicas que se desprenden de nosotros al momento de la muerte, y que se activan y reactivan al momento de estar en la muerte. En este caso, retomo la teoría de Pedro López Ángel, este doctor, compañero y mentor nuestro, mío y personal, que nos habla del tonali, que está ubicado en la parte superior, en la cabeza, que vincula al individuo con las fuerzas sobrenaturales externas, entre ellas las del destino. En este caso, yo con el doctor, cada miércoles tengo una plática con él, y quiero hacer un comentario a lo que él decía en torno a las fuerzas sobrenaturales, porque para mí son fuerzas naturales. Es decir, la manifestación de los dioses para nosotros es una fuerza natural, no sobrenatural. Si tienen una esencia distinta, ¿no? No tienen materia, son etéreos. Sin embargo, son naturales, porque el aire que respiramos también es etéreo y es natural. Y mueve a las hojas de los árboles. Es el ejecatonatrio, o el ejecat teo, o teo ejecat. Es decir, el aliento de vida. Los abuelos de las comunidades que mencioné al principio, al norte de Puebla, y el estado de Veracruz, Nahuas, dicen que teo, el creador, es como el viento que mueve las hojas. No se ve, pero cuando se manifiesta, se siente. Entonces, diríamos que es natural, que son fuerzas naturales externas, entre ellas la del mismo destino que está enlazado. Y veremos más adelante en una imagen cómo se separan estas tres entidades anónicas del hombre a raíz de su muerte, o de un ser vivo a raíz de su muerte. El segundo sería el de Yolía, ubicado en el corazón, la identidad límica, que el grupo humano había sido del dios patrón. En el caso inicial, mítico, de Quetzalcóatl, a raíz de que baja el inframundo, al recuperar los huesos de Mictlante Gutli, se los quita, los muele, con un poco de su sangre, de su pene, y de ahí salimos nosotros. Ahí radican las principales funciones vitales, intelectuales y afectivas de los seres vivos. Y por último, el hijillo o el hígado, del cual dependía su valor físico y buena parte de sus pasiones y sentimientos. A raíz del hijillo de tener hígado, teníamos fuerza, carácter, temperamento y personalidad. En esta imagen podemos ver la división incluso de centros anímicos mayores y de centros anímicos menores. La fuerza que, de alguna manera, nos hace vibrar en el cosmos. Esto sería incluso para una sola plática, independiente de mi vida. De esto estamos hablando entonces, que estas tres entidades, al menos de estas tres conocidas, podríamos estar hablando de que se van a diferentes momentos de la vida y que en el momento de la muerte, deberían estar bien conectadas con nuestra existencia. Es decir, yo le llamo el elemento cuatro, o el hombre cuatro, que es aquel que lo que piensa es lo que dice, que lo que dice es lo que siente, y que lo que piensa, dice y siente es lo que hace. Si logramos una unión en esos cuatro elementos, si logramos armonía y honestidad, con esos cuatro elementos seríamos honestos para nosotros mismos. Y lograrías alcanzar un nivel muy bueno de esos tres elementos ámbitos al momento bueno. Es decir, si de algo serviría la vida, sería para ser honestos y equilibrar esos cuatro elementos. Prepararnos para la vida. Eso es creo básico. Y que no se enseñe a nivel escuela. Alguno que otro calcule, alguno que otro temazcal, alguno que otro grupo de danza, lo maneja, lo plantea, pero no de manera sistémica, no de manera ni siquiera ideológica, por parte de los abuelos. La tontequidad, el arte de vivir, nos enseña a bien morir. Y si logramos ese equilibrio en esos cuatro, tocaríamos muchas cosas más. Sigue. Una imagen más de esta disposición de estos tres elementos, ¿no? Sigue. No hay un alto entonces, hay al menos tres. En este caso vemos a, 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 eh, mi plante cutlí con un pedernal en la, en la, en la nariz, que simboliza el frío del cuchillo como la inteligencia, como la fuerza que tenemos para pensar, razonar e intuir. En este caso, por ahí también recibimos la energía solar, por eso se llama tonal, la energía solar cuyo pedernal, cuando choca con otro, genera el puerto, genera el sol, genera el puerto, ¿no? Es decir, cuando tenemos una idea y otra idea, no estamos tan alejados de aquella idea occidental que dice, se me prendió el foco, se me prendió el tonal, porque estoy recibiendo energía del cosmos. Podríamos pensar entonces hasta en una ecuación matemática que no me gusta mucho, pero me imagino que podría funcionar que hay un cosmos exterior y un cosmos interior, y ese infinito que está afuera más el infinito que tengo adentro se suma en cinco. Infinito más infinito igual a cinco. Es decir, hay un cosmos afuera sumado al mío, el símbolo del cosmos de afuera como un ocho acostado, el infinito, y el infinito interior, el cosmos interior como un ocho parado, porque mi hemisferio izquierdo controla el derecho y mi hemisferio derecho controla la parte derecha izquierda alrededor del cuerpo. Y entonces, si conecto mi infinito interior con el infinito superior, tendría un cinto, es decir, la plenitud. Ampliaría mis brazos para pasar a mis compañeros de aquí al lado, para trabajar, para recibir al sol con el frente, con la cabeza, con las manos, y con los pies bien puestos en la tierra. Y así sería una estrella de cien típicos. Por eso pienso que infinito más infinito sería igual a cinco. Y entonces nos diría que ese pedernal choca con el pedernal de afuera. En este caso tenemos el techo día, que sería el corazón, del cual brota como flor y con sangre, supuestamente los españoles, porque este codice no es prehispánico, sino colonial. La muerte, de alguna manera, representando aquí su lengua de pedernal, que quiere decir que lo que diga debe ser sabiduría, y lleva mucho, mucho corazón. Por último dijillo, que podría ser el hígado, en esta representación que se encuentra en el templo mayor del militante Kutli, donde nos estaría diciendo que están las pasiones y los deseos que debemos controlar. Cuando nosotros buscamos el control de un deseo y de una pasión, estamos tratando de controlar esta entidad anímica, para podernos gobernar a nosotros mismos. Por ejemplo, mi esposa me dice, gobierna. Es decir, buscar gobernar las pasiones significa confrontar los miedos y los celos, en otras filosofías. En este caso significaría tener una entidad anímica potente, que me permita a mí decidir ante qué pasión o qué deseo voy a descubrir. Por ahí leí hace muchos años un libro que se llama Las bodas del cielo del infierno, de uno de mis autores favoritos, William Blake, donde nos decía que cuando nosotros controlamos un deseo, es porque el deseo es débil. Si el deseo fuera fuerte, no lo controlas. No es porque tú seas un gran hombre o un gran guerrero en el nombre del conocimiento que le controlaba sus deseos. No, es porque ese deseo es débil. Pero cuando ese deseo débil ya es controlado sistémicamente, deja de desaparecer, desaparece y deja de ser un deseo, y se transforma en una ilusión o en un pasado. Trataremos entonces no de vencerlo, sino de controlarlo. ¿Me explico? Porque tampoco se trata aquí de tener, como en otras filosofías, una almacura intacta e inmaculada. Los abuelos no practicaban eso. La ortequidad y la mexicanidad no manejan de ningún término y en ningún momento la pureza de ese sentido. No existe. Ni siquiera de castas, ni siquiera de razas, puesto que actualmente vemos que hay muchos nahuas que no son nahuas. Los tlaxcaltecas hablaban nahuas y no eran nahuas, eran tlaxcaltecas. Los de Miski, se me olvidó el gentilicio de Miski, aquí en el sur de la ciudad, hablaban nahuas y no pertenecían a los nahuas. Es decir, no eran mexicas. Eran anteriores a los mexicas. Que después fueron listados por ellos, por supuesto. Y por ello hablaban nahuas. Es decir, no hay pureza en todo. No la hay. Siempre hay esta dualidad. ¿Una parte adicional? ¿Siete tribus o las placas? Sí, un grado. Claro, claro, claro. O sea, sí. Cíntricas, necas. Así es. Siete tribus. Siete tribus. Que ya saben de astrán o que saben de chamóster. Y que hablaban de un idioma que los... Así es. Es un idioma universal, un idioma que de alguna manera aglutinaba la cosmovisión. Por ello es que vemos la misma religión dentro de los lados. E incluso hasta los que no hablan agua. Como en el caso de Tlaloc, para los mayas. ¿No? O que es Alcoa. Para los mayas, con los purepechas. Que de alguna manera incluso los purepechas cambian su cosmovisión de los rumbos. Y solamente tienen tres. El oriente, el mediodía y el oriente. No tienen en su cosmovisión los cuatro rumbos o los seis y el séptimo en el centro. Solo tienen tres. Sin embargo, tienen la misma devoción por los ancestros. La misma filosofía de este calendario agrícola donde se festeja la nube. Siguiente. Esta es la imagen de la Virgen de Salvador. Este es un detalle del codicero. De alguna manera, aquí vemos la imagen en la cual posiblemente estaríamos interpretando la salida de estas entidades anímicas a raíz de que se desprende la doble hélice de ADN del ser vivo al momento de su muerte. Hay una posibilidad de que haya una segunda hélice de ADN que es espiritual, que no es material. Y es la que estamos viendo en ese. En varias universidades, como la Universidad de Houston y de Coreo, se ha estudiado esta posibilidad de ver la irradiación electromagnética de la cadena de ADN en el cuerpo humano. Y que la irradiación es distinta en diferentes niveles. Es decir, conforme va la hélice ascendente evolutiva del ADN, va generando energía distinta. Lo cual nos implica que ese cordón de doble hélice genética también tiene alrededor un cordón de doble hélice, pero electromagnético. Es decir, un ADN espiritual o un ADN inmaterial o anímico, como almas, que en esta imagen vemos. Podríamos ver del lado izquierdo, casi medio, la serpiente, que es una de las piernas del difundo, que se transforma en tierra, en otro terreno, que sería el hijillo. Y en el centro superior estaríamos viendo a Hecat. En este caso, Hecat lo reconocemos por el gorro triangular y por la boca en forma de viento, que representaría la parte anímica del alma saliendo por la boca, que sería el yolo, el corazón. Y nuevamente, una serpiente, en este caso de la cabeza, saliendo como la única especie que camina sin pies, que nada, sin tener aletas y que vuela sin tener plumas. Es decir, que se mueve sólo por la energía cósmica, en este caso sería el tonal. Estas tres entidades anímicas, cuando vemos cómo la muerte se va desprendiendo en este cuerpo humano y que queda en el lado derecho separado solamente la parte material, la parte que tiene que ver con los huesos, y del lado izquierdo la parte espiritual que tiene que ver con las entidades anímicas. Estaríamos pensando que al morir nos desdoblamos de manera ascendente, evolutiva, espiral. Para lograr eso hay que pensar bien en lo que estamos haciendo en la vida, pero para vivir bien, no para vivir bien. Porque cuando se acabe no nos vamos a llevar nada, y esto se va a desprender y ¿qué tendremos? ¿Un buen Playstation? ¿Una buena relación con la suegra? ¿Qué tendremos al momento de nuestra muerte? ¿Quién nos está diciendo cómo bien morir? La vida misma. La vida misma es la que se encarga de decirnos cómo bien morir. Si vemos a los animales en su actitud, aprenderíamos mucho de ellos, de las plantas. Un ejemplo, si yo tengo un hijo que lo tengo, que se llama Powell, tiene dos años, dos meses, lo educo bien, no solo socialmente, sino espiritualmente. Le doy toda la energía y la fuerza para que él sea quien es y quien tenga que ser. Le diré, estas son las drogas. Casi las legalizan cuando sea el mayor o mejor te alcancen. Este es el sexo. Aún no lo ha legalizado. Aún no lo ha legalizado. Y entonces le doy los parámetros de conducta que él debe tener por la edad que tiene. Y los parámetros de conducta que no debería tener por la edad que aún no tiene. Para que él los evalúe y los compare. Y entonces el niño, mi niño, dentro de diez años, cumplirá trece. El ya más grande, tal vez será mi nieto. Y entonces le diré, vas a ir a una fiesta, vete. Llevo a las tres de la mañana. No importa si no llegas. Porque ya sé que tú sabes lo que significan las drogas. Que tú sabes lo que significa la sexualidad. Entonces esta decisión dice que estás bien orientado. Y eres libre. ¿Por qué? Porque tiene fases, elementos, herramientas para tener el comportamiento adecuado a su edad. Y una posibilidad de evaluar el comportamiento de los adultos en la edad que no tiene. Y entonces yo soy libre. Y digo, no hay bronca. Porque si ahorita mismo muero, él será bien. Un buen hombre, un hombre fuerte, un hombre libre. De trece años. Pero no importa. Yo puedo morir en paz. Porque el señor lo tenía que hacer. Si la prende, qué bueno. Si lo aplica, qué bueno. Si no, es su camino. Y entonces yo muero por eso. Y entonces ya no muero con la preocupación de, Y es que tiene trece años y quién lo va a cuidar. ¿Y a mi esposa quién la va a cuidar? Ya sé quién. Ya sé quién. Ya sé quién. Ya sé quién. Y la casa. ¿Quién la va a cuidar? ¿Y el carro? Manejo el desapego de las cosas que no necesito. De las cosas que me hacen o que me obligan a apegarme. Incluso de mi mismo hijo. No de su amor. No de su presencia. De su personalidad. De su intelecto. De su decisión. De su pasión. Y así entonces yo aprendo a morir. Y él también. Y ya cuando muera, él no va a llorar. O así. Me faltó mucho aprender de ti, padre. Pero lo poco que aprendí. Creemos que lo voy a aplicar. O bueno, me gustaría aplicarlo. Bueno, no te prometo nada. Al momento de la muerte que me incluía esto. Me acordaré de esta conferencia. La idea de separarnos de estas principidades anímicas. Sanímica implica la idea de separarnos de todo lo que nos rodea en la vida. De todo. De todo. No dejar nada pendiente. El manejo del duelo ante una muerte de un familiar o de un ser querido es un cierre de siglos. De siglos, sí. Pero no con el ser querido que se fue. Conmigo. Porque yo soy el que tiene los apegos. La muerte me provoca el dolor. Pero mi apego me provoca el sufrimiento. El dolor es involuntario. El sufrimiento sí. Es totalmente involuntario. Tú sufres porque quieres. Porque cuando ves una película te recuerda al muerto. Cuando hueles el chocolatito te recuerda a tu madre fallecida. Pero cuando estuvo viva no la aprovechaste. Entonces hay que vivir bien. Para bien morir. Para morir bien. Hay que aprender a morir. En cada momento. De verdad, en cada momento hay que aprender a bien morir. Todos los días. Pensar que es el último de los días. Y si así fuera, mira que estamos haciendo. Si ahorita morimos todos ahorita así. ¿Qué haríamos? ¿Quién tiene cosas pendientes? Los. Lejaban los frijoles en la estufa. ¿A qué pensar en eso? ¿Qué cosas tenemos pendientes? Yo ya no. Le he dicho muchas veces. Ya no puedo morir. Ya no puedo morir. Ya no puedo morir. Cada vez que logro algo. Cada vez que hay que lograr. Ya no puedo morir. Ya no puedo morir. Ya no puedo morir. Ya no. No. Todavía no. Digo. El otro elemento que está atrás. Es un elemento iconográfico que representa una ofrenda. En este caso es un atado. Puede ser de puntas para cruzar, para hacer una ofrenda. Un atado de carizos o un atado de ocotes. La ofrenda de alguna manera por el número cuatro representa cualquiera de esos tres elementos. La iconografía no nos deja ver si es uno u otro. Porque esta imagen está digitalizada. Es una fotografía del icono original. Este no es en realidad el color original. Está un poco más destintado por el resto de los años. Por lo menos no podríamos saber si realmente es negro o realmente es amarillo. Pero el número cuatro, porque son un atado de cuatro elementos, nos indicaría cualquiera de esas tres posibilidades. ¿No es una parte intrínseca como los hombres, el corazón, la cabeza y el hígado? ¿Por qué es el cuarto siempre? Claro, claro, claro. ¿La mitología? Claro, claro, claro. Sí. En el caso de las entidades anímicas, se supone que hay más. Se supone que hay más. Así como los sentidos, ¿no? Que nos dicen que son siete nada más, ¿no? El olfato, el gusto, el tacto, la vista, la orientación y el equilibrio. ¿No? Dicen que son siete, pero en realidad son imágenes. 33 algunos dicen. Entonces, en este caso, ¿tienes razón? Podría ser esa parte. ¿Una forma? La forma. La forma. Siempre hay un cuadro, incluso hasta en la parte esta agrícola, donde se ve a la misma como tres, que sería el maíz, el frijol y la calabaza. El cuarto es el elemento humano. Por chines, no se hace nada. La tierra ya estaba. Nada más faltaba el hombre para que llegara a poner la semilla y se creara esa plantilla. El cuatro, cinco, ¿sabes? Sí. Bueno, aquí vemos otras entidades anímicas, distribuidas así como, entre comillas, chakras, por así decirlo, que tienen que ver con los días del calendario. Cada uno de estos días y su esencia representa una parte del cuerpo. Esta es una ofrenda mortuoria en la cual no solamente se representa a este señor en la muerte, sino que además los elementos que le acompañan, puesto que entonces sí entendemos que se va a otro lado después de muerte. Entonces, sí vamos a otro lado. Hay que prepararlos para ese otro lado. Para el momento de nuestra muerte, ir al lugar a donde nos toque ellos, aprendiendo de cómo muramos, y hacer un buen trabajo allá. Aquí no lo hicimos, no podemos hacer algo. Sigue. En este caso, el agua, que se nos enseña a vivir con el agua y a fluir con el agua, como los sentidos. El agua es un elemento que está siempre presente en las ceremonias fruguesas, principalmente porque es el elemento que más tenemos. Somos 73% de agua. O sea, somos pura agua. ¿No? 73% de agua. Imagínense eso. Y hay que fluir con el agua. Este último es el de Quetzalcóatl, del lado izquierdo de ustedes. Del lado derecho está Xochipilli. Y están partiendo a la muerte al Mictlán de Kutli para quitarle los huesos y de ahí florecer. Nace el maíz. En este caso, el maíz del lado derecho es el rojo, del lado izquierdo es el amarillo o blanco. Está estilizada esta imagen. Y nace un árbol con cuatro maíces, del cual depende una ave, y que es el árbol como el axis mundi, de donde se generó la vida y la existencia del universo. El siguiente. Sobre el táctico al que es la tierra. Uno más, del Códice de la U, donde está Quetzalcóatl y Mictlán de Kutli dialogando en torno a la creación de los humanos. Quetzalcóatl, del lado derecho, en su mano teniendo el pulchón para poder ofrendar a través de su pene, y Mictlán de Kutli negociando teniendo el poder y la gracia de otorgar o no los huesos para la creación de los otros siete. Una más, el color rojo y negro, en este caso, representado por la alegría que simboliza el mono, y del lado izquierdo, la serenidad o soberanía que representa la muerte. Siguiente. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la plática, y daríamos pie para preguntas o comentarios, ¿por qué nuestra próxima invitada? Gracias. 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 Bueno, yo estuve un tiempo viviendo en Hidalgo, y allá todavía hay muchas prácticas que tienen que ver como, por ejemplo, con los maños de Temazcal, con el tipo de alimentación, por ejemplo, a base de insectos como los chimichurinos, los camones, y hay mucha gente que se agrupa en torno al conocimiento, por ejemplo, de las piedras, las gemas, y cuando entramos, por ejemplo, a los temazcales, practican muchos cantos, seguramente tienen alguna influencia, o que han pasado a través de la tradición oral, recuerdo mucho que va algo así como que dice abre el corazón, abre el pensamiento, abre el sentimiento, tiene mucho que ver con este estado de que se conmueve dentro de Temazcal. Y también hay comunidades, hay mujeres, por ejemplo, que eligen lo que llaman como el Camino Rojo, como una forma de vida en la actualidad. ¿Qué relación crees que puede tener una forma de vida actualmente que llevan muchos de estos grupos de gente que se consideran herederos directos de sus tradiciones, y su inserción en el campo, digamos, de la vida contemporánea, de la vida en la ciudad? Sí, es complicado. El tema que estamos mencionando es complicado. Debemos diferenciar un poco lo que tiene que ver con la tradición originaria, la tradición mesoamericana, entre comillas, la palabra, ¿no? Pero también tendríamos que ver de la necesidad imperiosa de identidad que tenemos los mexicanos. Es a raíz de que te identificas con algo que empiezas a ser lo tuyo. El movimiento de la mexicanidad y de la toltequidad es un movimiento joven, no tiene más de 100 años. Sin embargo, la expresión del Día de Muertos, en la cual ponemos nuestro altar, pues tiene más de 3.000 años, ¿no? Bueno, cuando nosotros retomamos actividades, acciones o actitudes que representan nuestra identidad o nuestro origen, son válidas, 100% válidas. En el caso del Camino Rojo, que se da en México, no en el sur o en el norte del país, en México, tiene que ver mucho con las danzas, con el ofrecimiento de la danza del sol, de la danza de la luna, con el trabajo de Temazcali, con incluso el trabajo de la búsqueda de medicinas sagradas, como es la ingesta del peyote y de los hongos, y que incluso en México ya muy avanzada el nivel de la ayahuasca. Nosotros pensamos que son expresiones culturales, que son totalmente válidas, que están generando su propia identidad, que de alguna manera sí tienen una diferencia con las expresiones originarias, pero que de alguna manera son, repito, muy, muy válidas. En el caso del Temazcal, por ejemplo, yo te diría una cosa, es muy conocido el Temazcal de cuatro puertas, que significa que se abre la puerta del Temazcal cuatro veces, pero tú vas a todas las comunidades indígenas y no se hace. Los vivos, los nahuas vivos, en el 2015, no lo hacen. No tocan el caracol, incluso entran desnudos. En cambio, en el movimiento de la mexicanidad se dice que son cuatro puertas, una para catarrumbo, una para cada elemento, una trabaja cada uno de los cuatro descatripocas. Entonces son interpretaciones que se realizan, son, repito, muy, muy válidas, pero que sí deberíamos incluso en algunas ocasiones tener cuidado, porque me tocó ver una expresión cultural así de un Temazcal que se llamaba Temazcal de la abundancia, y que era entrar al Temazcal para tener dinero. Pero como ahora van 540, era abundancia de todo el Temazcal. Podría ser un Temazcal donde la intención sea hacer una oración para que todos tengamos un progreso económico, pero no hay Temazcal de abundancia, es una intención. Hay Temazcales solilunares, porque nosotros somos duales, pero yo no soy solilunar, yo me siento totalmente solar, y hay quienes se sienten totalmente lunares. ¿Qué es el sol? La fuerza, el carácter, ¿qué es la luna? La sensibilidad, la humildad. ¿No? Entonces hay en cada uno de nosotros una parte femenina y una parte masculina, pero no el 50%. Hay hombres que tienen el 70% de feminidad, y está bien. Hay mujeres que tienen el 90% de masculinidad, y está súper bien. Pero no pueden ser solilunares, no somos hermafroditas, no hay Temazcal de así. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso que se menciona incluso en Facebook. o en Facebook, 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 o en Facebook. Y lo que dicen es sagrado, o en su verdad. Una vez por ahí vi una cosa, que me imagino que era broma, decía, cultivo una rosa blanca en junio o en enero, y me llamo esa broma. Y lo salí de un buen campesino, pero no era esa su frase. ¿Alguien más? Ah, por último. Ah, perdón. No, 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 primero es como lo que digo. Sí, primero, el ambiente, el mago. Lo que nos comentaba sobre los pendientes. Hay el ejemplo de muchas obras que estás haciendo, que tienes, que implican mucho tiempo. Entonces, yo tengo la, bueno, pensando, ya también sé si está cierto o no, si lo haces día con día, como cada día tienes que avanzarle, si ese día mueres, aunque la obra en sí, en general, queda inconclusa, ¿terminaste bien? Claro, 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 si lo haces pensando en eso. Es decir, cuando nosotros hacemos una obra, no deberíamos hacerla pensando en el futuro, que la van a agradecer, que la van a aflorear, que la van a premiar, ¿no? No, sino que estás haciendo una obra porque te gusta y porque te encanta. Y al momento de hacerla, estás disfrutándolo. Entonces, estás disfrutando, está bien. Cuando mueras, si no la terminas, no importa. Lo que hiciste, lo disfrutaste. Hay una presidencia muy interesante de este aspecto de truco, en relación con el paradigma normal azul y la ciencia. O sea, hubo, hace dos décadas, un premio nobre en la casa amiga y Sperry, porque descubrieron que el cerebro era el truco de truco, es decir, tenemos cuatro cerebros en uno, tenemos el pez y el lente espinal, el sistema psicológico, base de las funciones vitales, luego tenemos el vientil y el vientil, el comité, el córtex, el vientil y el córtex. Exactamente. Y cada uno está haciendo de un talento, el intelecto, el sentimiento, la voluntad y la intuición. Entonces, es maravilloso ver la coincidencia que hay en este paradigma de México original y la ciencia. Los descubrimientos que ni siquiera la cultura occidental había alcanzado. Y que los médicos tradicionales de México lo saben, porque la medicina tradicional mexicana, déjeme decirles, es de esencia femenina. La mujer es la única que ocupa los cuatro cerebros. Y si necesitan los cuatro cerebros para ser un buen médico, trae su vida. Así que quiero comentar. Le quiero un comentario rápido. Fuimos de Tosa y yo hace que aquí un año en Catemaco y nos llevaron, con un grupo de jubilados, nos llevaron a un demazcal, pero yo lo vi muy agringado. Los dos muchachos eran extranjeros, los que estaban ahí decidiendo el demazcal. Me dio mucha gracia de que no eran las piedras que componen que las calentan, no se usan, sino con un calentador. No, no hay un estereo de esos que usan. Sí. Los ángeles, se me llevaron con música. Por eso, le damos a los amigos que disfrutaron, estamos, ¿no? muchas gracias y quisiera concluir porque ya tenemos el tiempo me parece que hay bueno, estás en la facultad de ARC y aparte de bienvenido creo que habría que conectar algunas cosas sustanciales hoy mismo los corporativos, las empresas están manejando el emblema de el valor como uno de los elementos que ahora ya entendieron que es lo que les va a llevar a mejor productividad innovación, creatividad, etc. pero una parte muy importante son los valores creo que todo lo que tú nos platicas la manera de conectarlo con los artistas y la manera de conectarlo con los diseñadores es esta parte de los valores que de alguna manera hemos perdido que no tenemos que ser diluido que ahí están pero a lo mejor no tienen mucho y yo creo que hablar de la corte callo y hablar de esta manera como se entiende la muerte y la vida que de repente si vas a hacer una hora pues la risa es ahí manifestada pero como que no hay una comprensión clara de esto pues me parece que es una parte más que descartable yo creo que para un artista o para un diseñador pero no has hablado de el tranquilo has hablado del rojo y el negro la honestidad como parte del trabajo yo creo que los artistas hoy tendrían a tener mucho que aprender de este tipo de situaciones el problema es que no se plantean el problema es que aparte lo pensamos como algo que pertenece o fue parte del bien contigo pero que la modernidad o la personalidad como decíamos antes pareciera bien local y sin embargo como dije al principio los corporativos así Top Gun de Santa Fe y esto lo que están manejando son valores están buscando talentos aplicados en este tipo de identidad bueno nuestra identidad perdida pareciera que hace mucho tiempo que planteamos el problema pero la verdad es que estos dos seguimos esa es la zona y yo creo que habría mucho más digo esto da para muchísimo más habría mucho mucho de trabajar en muchas de las partes que comentó pero pues no nos alcanza el tiempo pero ya armaremos talleres con otro formato para que podamos interagir de otra forma ¿no? ¿quieres comentar algo Mauricio? ¿no? 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 muchísimas gracias serles aplausos y bueno es algo que no había podido comentar con Vicente el hecho de venir a presentar esta ponencia que con ustedes es porque creo que aquí en esta facultad se puede iniciar el cambio y empezar a vivir para poder aprender a morir y de alguna manera ser artista gracias gracias Gracias.